Rancho Rojo anualmente recibe a miles de familias que llegan a comprar, creando buenas expectativas para las casas comerciales y también para el sector agrícola. En su inauguración estuvieron presentes el sector ganadero y autoridades políticas del departamento de Boaco. El sistema de producción departamental de consumo y comercio, participando y a través de ello trayendo exposiciones tecnológicas, trayendo exposiciones de agroinnovación, promoviendo el emprendedurismo. En esta feria se logra concentrar la mejor genética de ganado de Nicaragua y Centroamérica, a su vez el juzgamiento y calidad a través del concurso de la vaca lechera. Para nosotros es un orgullo primero que todo estar acá y muy agradecido por todos los directivos habernos tenido en cuenta para venir. Siempre será un placer estar entre ustedes. Lo cual como productores, como ganaderos, nos satisface, nos enorgullece, porque yo creo que es el momento oportuno para que nosotros los ganaderos podamos mostrar lo que nuestro país produce. Estamos abarrotados. Logramos hacer 130 metros lineales de galeras nuevas, precisamente para alojar a ganaderías que por primera vez están con nosotros. Pero son ganaderías de mucho prestigio. Está lo mejor de lo mejor de la ganadería Brahman y Gir que hay en Nicaragua. Atofer concluye hasta el 12 de marzo y en su agenda también está la distracción con actos culturales y montas taurinas. Desde Poaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.